Roseli, Roseli, la sacaba Aureliano Torres, 45 minutos, se viene San Lorenzo, Aureliano, le vas a pegar, pegale, claro, Aureliano, no lo cante, no lo grite, no se abrace, era el gol de Aureliano Torres, marcado a los dos, cuando arrancaba el partido por Menzegues, de cabeza se volvía a Cáceres, pegarle, Aureliano, hay que pegarle, claro, Aureliano. Ahora, es increíble que Boca no deje ningún jugador para el rebote, sobre todo para alguien que como Aureliano Torres puede recibir y le pega muy fuerte, no deja nadie Boca. Acá está Semedo, la juega Walter para Aureliano, se apura el paraguayo Torres, en el área del Kukki, lo van a buscar al Kukki, y va a venir derechito al arco, el paraguayo se la va a jugar al segundo palo, tocando Blasquez, y lo conocería a este, tiro de esquina. A ver Aureliano, mirá que tenés para elegir, el centro vendrá de Aureliano, todo Colón defendiendo el 1 a 0, el centro que viene, le va a pegar a Aureliano, el centro de Aureliano Torres, Blasquez, que no alcanza la pelota, exigido, la saca Aguilar, Aguirre y el centro, que el lío tiene Colón en el fondo ahora, Aureliano Torres, acaba Aureliano, no pudo Jerez, el centro que viene, cabezazo. Aureliano, por enganche, la cambió toda el paraguayo. Delgado busca pie, Manso, Manso, Bieler, Bieler, Orión, se viene con todo Orión, allí estaba Aureliano Torres, la defiende. Enganchó hacia el medio, Bieler, Aureliano, buena pelota para Bergencio, espera Bernardo, mirá, tiene Bergencio, claro que sí, es bueno, bueno el colombiano. Aureliano Torres, centro de Aureliano, Ibáñez, va a correr Romeo. Se equivocó Aguirre, la recupera ya, Aureliano que toca por la derecha, Barrientos, Aureliano Torres, corre, contra la banda izquierda Torres, ya toca y va a buscar. Buena triangulación, por poco no llegó, por poco no llegó, sí llegó, tiene Torres, línea final, sacó centro, Bergencio. Qué lejos está quedando el León en el campeonato, tres jugadas, ninguna victoria. Sale Matías Sánchez, la cambia Calderón, la recupera San Lorenzo con Aureliano, pelota por la banda izquierda, corre Aureliano, si lo ve Barrientos, lo vio nomás. Catina Aureliano para Barrientos, Pablo que viene, Pablo que viene, toca para Bernardo, va para Aureliano, está esperando Mensegué, es el raso. Ya la recibe Barrado, la que va a buscarla por el sector derecho es Buenanote, está llegando al área Salcido, la querida Buenanote, recupera bien la pelota Aureliano Torres. O por lo menos puede intentar obtener esa ventaja, pero igualmente lejos cuando toma la decisión de buscar el arco. Aureliano Torres, Barrientos, iba y no podía Buenanote, este es Aureliano Torres. Se viene Bergesio, Romeo Libre, Romeo Libre. Va a meter un buen centro Santiago Solari, termina sacando la pelota. Pablo. Aureliano Torres, sí. Se viene Mensegués en San Lorenzo. Se viene el raso, se viene Mensegués, Solari, Aureliano, Aureliano para Solari, viene Santiago, viene Solari. Adrián González. Le van cambiando, ya venía para Aureliano Torres. Aureliano. La tiraba para Santiago Solari. Otra vez para Aureliano. El ole que bajó de la tibura, mete en el centro, pasó la pelota. Está el tercero. Torres. Torres para Torres. Y el chaco para Aureliano. Insiste Aureliano. Y la tira larga para Bergesio. Se viene el edema. Y la deja el lobo. Ahora con el pelotazo de Aureliano. Y la va corriendo para la... Va a ver Toro, si te animás, lo tenés en la derecha Fernández. Y vos mete el centro para Nieto. A ver, el centro de Fernández. Cubrió bien Aureliano Torres. El chaco Torres, si no la larga lo limpia. Viene para su tocayo. Acá está Aureliano. Y Pío que la va a reventar definitivamente. Qué buen centro de Nieto. Qué buen desborde, efectivamente. Llevan a los agarrones. Nieto que la viene bajando. Cerro y le pegó con la pierna, menos hábil. Aureliano Torres. Le queda el pelotazo Blasquez. A posición de Chipsop. La bajó muy bien Aureliano Torres. El pelotazo es para Aureliano. Llega a Candia. Ganó Aureliano. Ganó Aureliano. Se lo toca en el penal. Siga Aureliano. Penal. Ahí va Candia. Se le va la pelota. Aureliano Torres lo madruga. Lucha entre Parabolo. Ahí ya lo está agarrando. Pero claro. Y lo sigue agarrando y lo baja. Se viene Arsenal. Carrera, carrera, carrera. Con lo justo Aureliano. Quedó golpeado un hombre de San Lorenzo de Almagro. Atención que le duele y mucho. ¿Es el Chaco Torres el que está golpeado? Sí. Los han marcado Silvera y el Pitu Barrientos. Barrientos. Chaco Torres. Aureliano Torres. Rivero. Con las tarjetas de crédito del Banco Francés tenés un 25% de descuento en el Misericord. ¿Queréis disfrutar la vía hoy? Ahí. Solari, Solari, Solari. Lidisma. Aquí sale con la pelota ahora San Lorenzo de Almagro. Barrientos. Aureliano. Barrientos. Cámbiala para Aureliano. Aquí se viene con la pelota Aureliano Torres. Siga Aureliano. Silbera. Silbera. La quería Aureliano. Le quedó para Vargas. Gol de Aureliano. No. Muy bien. Montoya al arquero. Marcelo Roberto. ¿Contra quién juega el ciclón? Contra San Martín. Aureliano. 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 Qué bueno puede ser esto de Aureliano. Apareció Aureliano Torres. Falló en el cálculo Cubero. Desbordó bien el paraguayo. Con centro atrás. Fíjate. Alcanza a salir. Quinteros. Querida Viga. Aureliano Torres. El Chaco. Aureliano. El Toro Vergesio. Y ten cara al Toro. Está Viga. El centro de González. Se lo perdió. Sí, se lo perdió Aureliano. Se lo perdió San Lorenzo. Aureliano Torres. Bien chiarse. La pelota le va a quedar para Viga. La sacaba Aureliano Torres. Será lateral en ataque para San Martín de Tucumán. Este fue un cierre producto de la concentración. No solo del entendimiento de lo que correspondía hacer. Aureliano Torres. Con la pelota sobre el sector derecho Solana. Atira el Chaco Torres. Lo buscaba Bernardo.